Oh, eh, oh, eh, oh, vamos todos a votar. Oh, eh, oh, eh, oh, la constituyente va. Oh, eh, oh, eh, oh, Venezuela quiere más. Oh, eh, oh, eh, oh, la constituyente va. Mi nombre es Reina Jallaro, pertenezco a las Tapias 1. Voto, mi voto es para Nixon López Territorial número 9 porque considero que es un hombre de base, un hombre humilde y no acepto líneas. Este, el 30 de julio estamos dispuestos a la constituyente SIVA. SIVA, la constituyente SIVA, vota por Nixon. Oh, eh, oh, eh, oh, vamos todos a votar. Oh, eh, oh, eh, oh, la constituyente va. Oh, eh, oh, eh, oh, Venezuela quiere más. Oh, eh, oh, eh, oh, la constituyente va. Por loco, la constituyente, por loco, la constituyente.